Bueno, una canción que se atreve a cuestionar el machismo en los años 70, me parece que también vale la pena remarcarla. Nos hace pensar por qué no fue una de las canciones más populares de Morris, ¿no? Quizás estaba en un estado liminal, todavía no era el momento, todavía la sociedad no estaba preparada para esta canción. Primero esta canción habló de que podemos desear a quien querramos, de que no tenemos asignados desde que nacimos nuestros géneros, que incluso nuestra generitalidad no tiene que ver con lo que nos gusta y con cómo queremos ser mirados en la sociedad. Se trabaja también con la idea del edadismo y al final de esta canción trae algo que es hermoso, iguala y nos iguala como personas de lo que sentimos. Una de las frases como más explosivas de esta canción y que más me llenan de amor, que rompen con absolutamente toda idea de amor romántico.